¡Suscríbete! O tener algún agregado dentro de la sala o dentro de la cocina o una silla nueva, pues bueno, lo pueden hacer directamente con sus amigos de Casa Verde porque tiene la mejor opción para ustedes. Aparte está padrísimo, ¿no? Les quedó muy bonito. Yo quiero mandar saludos a todos los que están viéndonos en la página de Buenas MVM. A Giovanni Ortega, saludos para mi prima Cintia Cruz, que es su cumpleaños. También saludos a Ricardo Ramírez, se unió con nosotros Rubén Marín, Jesús González y Heidi Torres. Yo, yo la estoy viendo también. Bueno, oye, Heidi Torres es una chica que nos invitó, que vino con nosotros el otro día a traer a su mami y dice saludos a los amigos desde el cabrito de Satchila. Vamos a ir a comer, ¿eh? Ahí está el nombre del restaurante para que, bueno, vayamos a comer con él. Vayan a visitarla. ¿Qué les parece si vamos a esta serie que se llama Entre Arte? Y ya está nuestra invitada aquí en el estudio. Entre Arte? Y ya está nuestra invitada aquí en el estudio. Y ya está nuestra invitada aquí en el estudio. ¡Bravo! 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 Todo este tipo de expresiones artísticas como lo es el body paint, el street art, este, algunos performance. Y bueno, trato de estar así también haciendo documental y este, sí, materiales audiovisuales. Un esfuerzo súper complejo. Sí, yo sabes que pienso que esta necesidad de poder comunicarlo, entonces, algunos diríamos, ah, pues, hace de todo, ¿no? O no hace nada porque a veces no puedes cumplir eso. Así es. Pero es la necesidad de seguir comunicando a través del arte, pues. Así es. Y sobre todo, por ejemplo, yo no puedo pintar si no tengo otro tipo de expresiones, necesito, es un complemento, o sea, no es como, ay, ahora se me ocurrió hacer esto y a ver, no. Es como el complemento del video, ¿no? El complemento de la música, el complemento del street art, como les estaba diciendo. Entonces, para mí es bien importante incursionar, pues, en todo. ¿De dónde eres? Ay, perdón. ¿De dónde eres? Yo soy de la comunidad de Galatado de Juárez. Oh. Desde Benito Juárez hasta acá. Sí, muy bien. Mira, pues, como soy explosiva, soy muy aventada, creo que soy una persona que, bueno, no conozco los límites, es así como, si se van a hacer las cosas, se van a hacer en este momento, se van a hacer ya y se van a hacer bien hechas, ¿no? Entonces, creo que es, este, es la manera en la que me puedo ir. Muy alegre. Con esta onda tan explosiva, ¿cómo te ha recibido Oaxaca? ¿Cómo te ha tratado Oaxaca? Mira, pues, afortunadamente muy bien. He tenido bastante suerte hasta ahorita, me ha ido muy bien el, bueno, los oaxaqueños de por sí somos muy cálidos, somos bien hermosos, entonces, somos, exactamente, somos todos color, ¿no? Somos puro color, somos puro corazón y, pues, bueno, este, me han abierto las puertas como tienes una idea, ¿eh? A pesar de que, este, pues, yo soy de, de, de una comunidad, eh. Hermosa, por favor. Lillísima, de una comunidad bellísima y, este, pues, que no, no puedo venir tan seguido a Oaxaca, este, pero cuando vengo, uff, es increíble. Aprovechar el tiempo, también, para estar aquí, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver en batalla, este, ya un vestido que ya está listo, de hecho, tú hiciste rapidísimo toda la intervención, también, de la cara, y la visión del vestido, y eso es parte de lo que hace, ¿verdad? Sí, no venía así, no despertó así. No, ella, ella no se despertó así para venir aquí. Yo más lo hizo hoy en la mañana. Entonces, tú hiciste este, esta caracterización, ¿o cómo le llamaríamos? Sí, de hecho, ahorita, precisamente, aquí abajo, estábamos, este, interviniéndole a ella, haciendo el body paint, y el vestido, que este vestido fue presentado en el año dual México-Londres, hace un año, en el, este, el Día de Muertos, exactamente, entonces, fue lo que llevamos allá. ¿Está pintado? Sí, está pintado. Algo tan representativo de México, como es el Día de Muertos, hacer esta demostración, digo, talentazo, y sobre todo, en ese mes, siempre se trata también de combinar el arte y la expresión de la cultura de México. Y algo que siempre van a ver en la obra de Yuma, y tú me podrás complementar, es la naturaleza. Tienes un contacto muy cercano con la naturaleza. Así es, definitivamente, creo que eso es, lo que más me inspira a mí, o de alguna manera lo que me ha movido siempre, es la madre tierra, ¿no? La madre naturaleza, porque nosotros de alguna manera estábamos en contacto todo el tiempo, o yo desde chiquita, claro, todo el tiempo jugar en el patio, todo el tiempo irme caminando a la escuela, pero era una vereda siempre, cerro, siempre... Entonces, yo tengo como este contacto muy cercano, y es lo que yo veo diario, ¿no? Sí, eso está bien padre, porque de pronto las personas no tienen la oportunidad de hacer ese tipo de viajes, ¿no? Y conocer estos lugares de donde ella viene, por ejemplo, y hace estos murales que también comunican, ¿no? Claro. Que te comparten todo lo que tiene que ver el arte que está viviendo a través de la naturaleza. Así es. ¿Dónde has podido colocar tu obra, Yuka? Mira, pues ahorita precisamente estamos trabajando en unas tiendas en Perú, y vamos a trabajar próximamente, vamos a estar en Colombia, ya en unos... Miren, ahí tenemos unas imágenes que están justamente mostrándonos, ¿y cuándo empezaste a pintar? Mira, fíjate que fue algo muy rápido, fue muy pronto, tiene como alrededor de año y medio, que yo empecé con esto. O sea, tenías guardado ahí todo el talento, y quisiste sacarlo ya, porque... Estamos viendo este vestido que ni pareciera que es pintado a mano, no parece. No, no es pintado a mano, son rosas y plumas de pavo real albino. ¿Cuánto tiempo te tarda más o menos en hacer este tipo de intervenciones? Mira, este, pues antes, yo me tardaba yo aproximadamente unos tres días en hacer el vestido y la intervención, pero ahorita lo redujo como a unas cinco horas tal vez. Ok. Cinco horas. Ah, ok. Súper rápido. Sí, ya vas haciendo como la práctica, ¿no? Sí, es la práctica, ¿no? Gracias. Te veíamos hace rato en las fotos que te tomas tu calma en pintar, yo creo que irte agelatado y tener, no sé, la ventana abierta, ¿cómo es que te inspiras también para estar en tu estudio? Mira, pues precisamente eso es lo que dices, ¿no? Bueno, yo tengo un ventanal enorme que da hacia un árbol de 30 metros. Ah, sí, mira, este es un mural que pinté en el Instituto Tecnológico de San Miguel el Grande. Ay, está increíble. Sí, está increíble. O sea, ¿tú solita? Yo solita también. Eso también. Es una bóveda, ajá. Y ella, pues, este, con ella, ella es una bailarina de danza contemporánea, Sensili, este, y siempre está apoyándome también aquí. ¡Guau! Eso lo hizo hoy en la mañana. Eso lo acabas de hacer. Lo hizo hoy en la mañana. Sí, es una bóveda. Y bueno, Sensili se va a ir así todo el día a su casa. De hecho, aquí, por favor, si la ven, le dan un besito. Porque está increíble el trabajo que acabas de hacer. Bueno, ¿de dónde salen los trazos? ¿Cómo es que vas creando estos movimientos de la pintura sobre la piel? Mira, este, pues también otra de las cosas que a mí me inspiran muchísimo son las culturas madre precolombinas, ¿no? Entonces, precisamente, ahorita estoy haciendo unos viajes para el estudio y para tener el contacto directo con, este, con todo lo que es las culturas madre a nivel internacional. Claro. Así que, este, muchos de los diseños que yo hago son textiles, pero no solamente textiles oaxaqueños, sino textiles de toda América precolombina, ¿no? Ajá. Y porque es bien importante para mí esto resaltar que antes, tal vez los incas y los mayas tienen una mayor conexión con la naturaleza y eso se nota en los patrones. El arte viene desde los antecedentes históricos de nuestra existencia y de ahí para, para ti, pues es una fuerte inspiración también para hacerlo. Totalmente. Oye, también lo que traes ahorita lo hiciste tú. Ah, sí. Sí, está padrísima. Hay unas imágenes, unas calleras padrísimas. Sí, de las, justamente de lo que ha hecho. Hay un venado. Hay un venado que venía. Si quieres mostrarla a la cámara para que la vean. Esa, o sea, ustedes ven ahí el detalle completo y todo, pero así se acerca. Esta, Yuma. Es pintura. Sí. Es pintura expandible, ¿no? Esta, exactamente. Es pintura expandible con acrílico especial para blancos. Ok. Sí, está increíble. Yuma, también, hemos visto en tu obra que también haces intervenciones en vivo, o sea, que las personas te están viendo cómo pintas, por ejemplo, body paint o de repente arte en la calle. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa dinámica? Mira, pues, realmente, así como dices, hago la parte de atrás. Estamos viendo una imagen. Ok. Ahora esto fue para el... Oye, o sea, espérame. Ahí hay una persona. Exacto. Sí. Sí. ¿También eres tú? Bueno, ya es la modelo exclusiva, yo creo. Esas también me encantaron. Sí. Estas son filipinas. Ah, ok. Estas son las playeras. Son como para los chefs, ¿no? Sí, son filipinas para chefs, porque tengo varias líneas, filipinas para chefs, este, las batas para doctores, para dentistas, este, zapatos. Bueno, también, ahorita no se ven, pero ahorita... Ah, no, esto sí, tienes que mostrarlo. No, bueno, ya los quiero. Ahorita los vamos a poner. Podemos hacer un zoom a sus zapatos, están increíbles. Exacto, a los detalles. Los detalles, los puntos. Ahí están. O sea, eso los pintó ella. No, están increíbles. Sí, es como el conjunto de la... Claro, sí, sí, sí. De la playera, sí. Bueno, pues muchas gracias, Yuma, por acompañarnos. Un padre. No, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Al regreso tenemos la recomendación para que ustedes no se muevan, pero bueno, nos despedimos con las modelos del día de hoy. Gracias, Yuma. Gracias, Yuma. Sí, muchas gracias. Qué gusto tener a ti como tú. Gracias. Pues les parece así. Y apuesto que también te inspira la comida oaxaqueña, la gastronomía. Por supuesto. Y por eso quiero hacerles una recomendación para que ustedes vayan a comer tlayudas o tlayudas en negro y van a poder encontrar un sinfín de carnes como arrachera, como costilla, tazajo, chorizo. Nosotros sabemos pues toda la carne que hay aquí en Oaxaca. Así que vayan, visítenlos porque ellos siempre van a tener el mejor precio y además tienen la garantía de que si no te gusta, pues no te pagas. Ahí está la invitación para que vayamos juntos. Sí, vamos a quitar a Yuma y a sus modelos, ¿verdad? Y las modelos también, claro. Ahora sí, gordita. Ya las traigo toda la mañana. Es momento de ver un corte, pero enseguida regresamos y los dejamos acá con las tres bellas modelos que trajo Yuma a presentarnos su arte. Muchas gracias, Yuma, por venir. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más.